¡Muy buenas a todos chicos y que tal estáis amantes de la historia! Bienvenidos de nuevo a Itchofinpais 2 Vamos a continuar la campaña de los olvidados de Forgotten Como ya sabéis con la historia del dorado Ya sabéis que bueno, el primer capítulo fue muy bueno Nos fue muy bien con los conquistadores Yo creo que esta va a ser una campaña bastante sencilla En el sentido de que si hay escaramuzas con los conquistadores Podemos solventarlas muy bien Porque para mi están muy OP, están muy chetados Así que vamos a ver ahora la separación Abril de 1541 Es el que estamos contando la historia del dorado Nuestros soldados invadieron hoy una pequeña aldea De la que están al pie de las montañas Donde Norellana regresó al campamento con un prisionero Un tal Delicola Logramos comunicarnos con este jefe nativo Por medio de nuestros pajes incas Dijo estar dispuesto a guiarnos a través de las profundidades de estas tierras Y confirmó la existencia del país de la canela Junto con otras historias Cuando se le preguntó sobre la ciudad de Oro Delicola informó que la canela es una de las provincias que provienen de la riqueza del dorado Que el provén Nos describió con gran entusiasmo esas regiones Casi con demasiado entusiasmo Junio de 1541 Esta selva es inimaginablemente grande Y creo que tanto y más que toda España y Nueva Castilla juntas No obstante, hasta ahora el camino ha sido sorpresivamente llano Las tierras de los incas no son aún propicias para el andar de los caballos Aquí en cambio pareciera como si los árboles abrieran un gentil sendero a nuestro paso Hemos oído ciertos relatos sobre un portugués llamado Alejo García Dicen que desapareció en esta selva durante el transcurso de su expedición Que había partido desde el este Algunos de los generales incas aliados a nosotros nos comentaron sobre el ataque que sufrieron en sus tierras del sur Liderado por un hombre de aspecto similar al nuestro Es probable que dicho hombre fuera Alejo García Delicola asegura que García aún sigue con vida O que quizá sea un cambio su hijo Septiembre de 1541 Cada día que pasa la situación nos empuja a depender en mayor medida de los aliados nativos Todo el que nos encontremos demuestra tener gran talento para trabajar la madera Son capaces de construir complejas empalizadas con admirable facilidad Resulta ahora evidente que algunos de estos gigantescos árboles que descollan sobre la selva Son en realidad atalayas o puestos de vigilancia Desde donde estoy he divisado imponentes colinas de donde se aprecia salir humo y puede verse fuego a pesar de la distancia Los árboles han de haber sido removidos por ellos para conformar sus rutas Después de todo tal vez encontremos ese reino del oro Bueno pues hay que seguir buscando el reino del oro El dorado Francisco Oreño Esta selva bien podría tener el tamaño de 10 españas Encontrar el dorado no será tarea fácil Muy bien Tenemos a Delicola Pero lo lograremos Bien vale la pena el sacrificio Serán más ricos que el mismísimo rey Carlos Continuemos Leamos como siempre Deben sobrevivir los tres Y ojo con Delicola que es un arquero de plumas con muy poca vida y muy poco daño Lo vamos a dejar atrás Francisco debe sobrevivir y Pizarro también Y objetivo encontrar el dorado ¿Ya? Los conquistadores pueden resultar muy efectivos si emplean tácticas de ataque y retirada Efectivamente ataque y retirada Al estar tan lejos de España los expedicionarios no pueden conseguir pólvora Por lo que dependo de mis aliados y su árbol tecnológico Es decir que voy a tener árbol de los incas Es decir no voy a poder tener más conquistadores Ni bien cuentes con la madera suficiente para construir un muelle Hazlo No despedices tiempo y madera construyendo otros edificios Vale necesitamos un muelle entonces El dorado puede dar el ejercicio más fuerte que podrás crear Que consisten arqueros mejorados al máximo En formación compacta Aunque en el mapa no encontrarás mucho oro para arqueros Así que tendrás que hacer uso inteligente de los recursos que dispongas Vale cuidado con los recursos Los hombres de arma y el resto de los patichines son muy eficaces contra los guerreros águila Y también útiles para destruir edificios Si encuentras llamas no las mates Serán necesarias para completar una misión Vale ojo con las llamas Y recuerda guardar con frecuencia Otra vez Vale los azules Estamos con una expedición en lo profundo de la jungla Y solo podemos estar en feudal Arqueros y hombres de armas Estamos en el ángulo norte Y el cual está dividido en dos Por un río Los amarillos El barco está en la mitad oriental Y el púrpura Y otras tres aldeas pacíficas en verde En la mitad occidental Sin un bote te será imposible cruzar el río Vale Oriente y occidente Algunos antiguos hostiles celestes Podrán aparecer desde cualquier Vale cuidado con los celestes Con los azules Que nos van a poder atacar Y los morados y verdes Son aliados Muy bien Muy bien Tenemos muchos conquistadores A Delicola lo voy a dejar siempre por detrás No quiero arriesgarme a perder Por una tontería Gorilla Dice gorrilla Gorilla Gorilla Dice gorrilla tío Vale Exploremos todo Vale Nunca sabemos que nos podemos encontrar Y efectivamente A ver Como veis somos los incas Y no vamos a pasar de frudal Podemos tener arqueros Exploradores Hay hombres de armas Lanceros No podemos tener establos Ya lo sabéis Y bueno Torres de guardia Muro de piedra Y poco más Poco más Gorilla Gorilla Los arqueros de pluma Son buenos arqueros Al fin y al cabo Tienen Mucha velocidad Y mucha Mucha distancia Pero Yo creo que Es preferible Otro tipo de De guerreros ¿Qué es esto? Un monasterio aliado rojo Matemos a los jaguares Que no me fío ni un pelo Vale Vamos poco a poco Sin prisas Pero sin pausa Gorilla No me suele gustar ver tanto camino Sin explorarlo antes Aquí tenemos otro templo ¿O qué tenemos? Antorchas Rojas Por allí Por allí Son botes De unos nativos Señores Hay que mantener Los ojos bien abiertos Nos tiene que conquistar La aldea De un plumazo Y estos eran enemigos Supongo Gorilla No voy a poder tener monjes Así que los conquistadores Cuando pierdan vida La han perdido Espérate que no he leído A ver Destruyamos sus torres Vale Hay que destruir la torre Para que se rindan Muy bien He perdido un conquistador Por bobo No me he dado cuenta Que se iba Ay Cuidado Lo que hay que hacer Es llevar al líder Para que reciba las flechas, tío Porque este se puede recuperar la vida Ya lo hemos hecho mal Nos hemos condenado Pero bueno Además tiene más armadura Es que este puede recibir flechas Y da igual porque se acabará recuperando, tío Lo hemos hecho mal Hemos tenido un mal comienzo Pero bueno A ver Que estamos haciendo mal Bueno Eh, nos rendimos Por favor, perdónanos la vida Vicariano Este es el cacique, ¿no? Granite fue una sabia decisión Vicariaco No nos interesa tu aldea Nuestro objetivo es encontrar el dorado El reino de hecho de oro Dinos dónde se encuentra Entonces perdonaremos tu vida Y el de tu gente Jamás oído hablar de esa tal dorado Gobierno solamente esta aldea Que como puedes ver Es bastante humilde No hay otro asentamiento en kilómetros Y kilómetros a la redonda Pero te ofrezco descansar aquí El tiempo que consigue el escenario Antes de continuar Si me permite No tener miedo de avisar Os quiero seguir por el camino Por el río Las exploraciones serían mucho más fácil Y rápida en barco Vale Bien pensado Se nota que eres mi parie Digo, mi pari igual Si eso es Vayamos al bosque Por los recursos necesarios Para construir un barco Habrá que llevar un aldeano Para reconectar lo que encontremos Amando un aldeano Y ahora Por el momento No tengo nada Claro Sin nada No puedo construir Ni hacer nada Este no se cura ¿No? Este no se está curando Este vamos a dejarle por aquí Que como me lo maten Gorilla Gorilla Si puede tener aldeanos La partida está hecha ¿Habrá algo en esta casa? Bueno No voy a ir guardando partida Aunque bueno Me da rabia tío Porque he perdido He perdido cosas Al almacén que tengo que ir Está ahí Gorilla Gorilla Vale Pues nada Vamos al almacén Que los conquistadores Encima Si estamos en la edad Están hiper chetados ¿Sabes lo que quiero decir? Guerrilleros Guerrilleros de elite Detienen Buah He perdido Contro conquistador Están pegando duro Esto ha ido mal Esto ha ido mal Esto ha ido bastante mal Están bastante Preparados No contaba yo Con que tuvieran guerrilleros De elite Claro Me he quedado con Tres conquistadores Y los jefes Jodido Voy a tener que depender Mucho de feudal Entonces He encontrado algo de madera Y una carreta En el almacén No había ninguna vela Ni nada que podamos usar Porque incluso La vela ya ha sido robada Si ahora tengo que adentrarme En la jungla Vale Este no recupera la vida Pues no Me toca ir a las profundidades Con cinco conquistadores Mala idea Pues no Habrá que buscar Con lo gusto Que he estado yo Matando a águilas Me ponen Arqueros Y guerrilleros De elite Aquí nada Pues nada Tenemos el rango londero Vale Espero no encontrarme Más guerrilleros De elite Si no Estaremos condenados A ver Buscando una vela Estamos Mucho feudal Pero yo aquí No veo que pueda hacer nada Por lo menos Si pudiera tener Una delantera Para sacrificar águilas Y ahora estos son Guerrilleros normales Mira ahí hay una aldea La tendrán ahí Guerrero águila Estos ya corren más Estos ya corren más Vale vamos No puedo perder más Ya he perdido Demasiados conquistadores Alguien listo a lo mejor Sacrificaría A los líderes Para no perder conquistadores Sabéis Llevarles siempre delante Por ahí está Nuestra vela La bandera Muy bien Ahora contamos Con todo lo necesario Para construir un barco Para ti Ya podemos regresar A la aldea Voy a regresar Por el camino Por el que he venido Por el simple hecho De que no quiero Perder más conquistadores Si bajo por aquí abajo Quién sabe Lo que me puedo encontrar Desde luego No me han dicho Que pueda encontrar Ninguna riqueza Así que vamos a pasar A lo mejor Ni siquiera se puede ir Por ahí abajo Porque está bloqueado Por una piedra Pero no quiero No quiero Ni saberlo ¡Gorrilla! 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 ¡Utilla! Esperemos no encontrarnos Nada más Mira Hombres de armas Estos estarán dispersos Por aquí Por esta zona Pero como digo Prefiero no enfrentarme A ellos Espera, espera Esto está con sombra Así que no voy a ir ahí Porque seguro Seguro Que hay guerreros Porque es el camino Directo al almacén Donde tendríamos Que haber ido Y por no ir por ahí Me he metido por aquí Que tampoco me ha importado Porque no había Mucho ejército Pero lo que sí que me ha jodido Es que cuando me he enfrentado Aquí a los guerrilleros Tenía loma Pero estaba muy estrecho Entonces mis conquistadores No sé si todos estaban Siendo Efectivos Pero bueno He conseguido salvar a tres Así que bueno Espero que me sirva Bueno, me podrían dar un monja Aunque no pueda ir a castillos Muy bien, ¿y ahora? Ya tenemos los materiales que hacían falta Podemos comenzar la construcción De nuestro muelle Claro, te dan 150 madera Entonces tienes que pensar ¿Qué hago? ¿Un muelle? ¿O un campamento maderero? ¿Vale? Porque si no construyo Un campamento maderero No podré tener más madera Entonces aquí te dicen A ver ¿Dónde estás tan lejos? Depende de tus aliados Hazlo Que no malgastes tiempo Pues nada Un muelle directamente Voy a hacer caso A las instrucciones A la guía En lugar de Hacer un campamento maderero Y ponerme a cortar madera Que tendría que cortar Bueno Bastante Perdería mucho tiempo Y a lo mejor En ese tiempo Nos atacan Es lo que no sé A lo mejor es el problema Por el que dicen Que no pierdas tiempo Y ahora no tengo madera Para un barco Ah bueno Pero me lo dan Cabe en 8 ¡Qué maravilla! El barco acaba de ser terminado Y mejor hombre Con que bautizar a este lugar Que el barco Francisco Te encomiendo A nuestros mejores hombres Ellos han abordado Eso espero Pizarro No sé Pues con nosotros Vale Ahora solo voy con Orellana ¿No? A ver Te he encomiendo A nuestros mejores hombres Tu misión es ahora Traer de riesgo alimento Para el resto de nosotros Yo veo siempre El mismo paisaje ¿Acaso hemos estado Navegando en círculos? Tampoco se está navegando Tanto tiempo ¿Eh? Madrita sea Esta jungla Apenas nos quedan Unas pocas viajas Para comer Estamos de grande hambre Poco tiempo ¿Cómo podríamos conseguir Alimento Para el grosso De la expedición? Hombre pues Hay mucho pescado En el agua La corriente es demasiado fuerte Nos está empujando Hacia tierra El destino El destino sí lo quiso Nuestro barco ha quedado varado Habremos de continuar A pie Bueno Ahora parto Con cinco conquistadores ¿Vale? No sé si Es así O puedes tener más Pero vamos a ir con cinco Podría ser eso Si lo son Tambores de guerra Nos estamos acercando Un asentamiento Son dos Prepárese para la batalla Repeteremos por sobre Esta tática ha venido Funcionando de maravilla Tú deberías ser el primero Para empezar Para que te ataquen a ti Pero bueno Yo no escucho Los tambores de guerra Corrilla 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 Esas barcas nunca las había visto Joder, los tambores de guerra Sí los he escuchado a distancia Vale, he conseguido evitar las flechas A ver con qué están aquí preparados Mientras no haya torres Vale, derrotar al ejército Hay que aprovechar Que tenemos mayor rango que los arqueros Para que no se acerquen Tienen un monje Cacique, este es el que manda Mira, parece que me van a dar unidades Vale Muy bien Esta táctica es la leche Es que ni se te acercan Vamos, me han dado ahora Es que creo que solo me han dado un golpe Y todos se lo han llevado siempre el mismo, tío Más guerreros tienen Anda que el cacique se esconde Ahí se queda, ¿sabes? Sería un error pegarse Cuerpo a cuerpo Sobre todo contra lanceros Que tienen bonificación ¿Qué le queda? No creo que tengan mucho más guerreros Un puesto avanzado Esa torre no la voy a destruir Voy a intentar traerles hacia afuera del rango de la torre Para no recibir flechas de gratis Y además que las torres eran mías seguramente ahora Vale Ya me ha visto El que quedaba Creo que solo queda este Sí De acuerdo Hemos sido vencidos forasteros Tío, pues nos hacía los términos de nuestra rendición A ver qué dice el cacique este De acuerdo Tienes tres centros urbanos Nos has derrotado ¿Qué es lo que quieres de mi gente? Que no haya un bug en el centro urbano Estaremos investigando por un tiempo los agredidos de esta zona Antes de regresar al barco necesitaremos alimento y refugio Mientras permanezcamos en tu aldea Si cooperas nadie resultará lastimado Nadie más Hay que decir nadie más La ciencia que tenemos parece ser condiciones justas Mis aldeanos se reconocerán para ti Los recursos necesarios además Hay otras tres aldeas muy cerca de aquí Son todas amigas nuestras Vítalas si quieres averiguar más Vale Dame las coordenadas Vale, 500 de alimento Vale, a ver Tiempo muerto Por el momento Nada Un guerrero águila Visita a los caciques A ver, primero Vamos a hacer lo lógico Y poner aquí un portón de madera Para que no puedan entrar derechos a mi ciudadela Segundo Vamos a intentar todos los recursos Que nos sean posibles Conseguirlos Puedo conseguir hasta oro No mucho Pero algo Y como madera parece que hay mucha Pues nada Todos los aldeanos a la madera No tengo piedra Pero necesito A ver, para un puesto avanzado También necesito piedra No me tengo mercado Pero Comprar piedra Más que nada Para un puesto avanzado Por aquí Pero bueno, no pasa nada Voy a poner Esto Más que nada Para proteger a mis aldeanos Los que están recolectando Pues eso ¡Ay mira! Tengo un monje Bueno, vale Con un monje Suena todo mejor Barcos pesqueros También podemos hacer No hay mucha pesca Pero podemos Crear Los apichusques Estos que Están al lado ¿Qué podemos hacer primero? Pues vamos a hacer Un par de águilas Para explorar Es mucho oro Es cierto Pero bueno Creo que Merecerá la pena Es que la comida Está muy lejos De De aquí Del puerto Bueno, ahí Hay Cerca también Muy bien Pues poco a poco Ahora tenemos ya Aldeanos Así que Bien Bueno, voy a construir esto aquí Y esta que se vaya por oro Bueno Vamos a intentar Conseguir las mejoras Y voy a explorar Vamos a explorar A ver que encontramos Y bueno Si encontramos mercados aliados Podemos comerciar con ellos A ver ¿Qué es esto? ¿Una empalizada? Supongo que tendrá que venir Francisco Si no viene él No creo que Saludos cacique Venimos a sol de paz Desde el otro lado De la gran agua Ahora necesitamos consejo Para navegar este río ¿Podrías compartir con nosotros Tu conocimiento de la región? Ser bienvenido Extraños Yo poder ver Que armaduras que tener Ser mejores por mucho que las nuestras A ver una jabalina En el bosque Que está a oeste De nuestra aldea Tú tras jabalina Viva Hasta centro urbano Para que aldeanos Nuestros cazar Y entonces yo poder ayudar Vale Muy bien ¿Qué tengo que hacer para estos? Atrás la jabalina Hasta el centro urbano Y tiene que llevar bien Pues con un águila Pero ¿Dónde está la jabalina? ¿Lo ha dicho? No sé dónde está la jabalina De la que habla Pero bueno Vamos a buscarla Mira llamas Vale Me van a dar muchos más aldeanos Mira Una fuente de oro Suena bien Por el momento Todo parece Pacífico Por el momento Todo parece Pacífico Lo cual me asusta Un poco No voy a hacer más aldeanos Porque ahora me van a dar muchos De hecho Lo que voy a hacer Con uno Es venir hasta aquí Vamos a coger ese oro Yo no veo jabalina Tío Que me están Ah mira Hasta aquí Ostras Esto es como los profesionales De hecho Finpais Ay va Que no me sigue Que tenías que darle varios golpes Porque si no No te siguen Y claro El jabalí Vuelve a su casa Vale Lo voy a conseguir Ahí lo tienes Tú que me das Yoda Gracias por ayuda También conocer a aldea Que tú llamar el barco Tú necesitar viajar Varias semanas Para regresar allí En esta época del año Corriente del río Será ahora muy fuerte Este río fundirse Cerca de aquí Con poderosos ríos Amazonas Muy bien Muy bien Pero ya está No me dice nada más O sea que este tío Lo único que me ha dicho Es que tenga cuidado Con el Amazonas Y que voy a tardar Bueno Mira estos tienen mercado Solo son 10 de oro Pero bueno Otro cacique Saludos cacique Venimos a son de paz Desde el otro lado De la gran agua Y ahora necesitamos Para navegar este río ¿Podrías compartir con nosotros Es tu conocimiento De la región? Yo lamentar Pero no tener tiempo Para hablar Tribuna enemiga Poder atacar a nosotros En cualquier momento Tu guerreros Tener mejor armas Tú poder dotar a ellos Campamento de ellos Está al norte Si tú destruir campamento Yo ayudar Vale O sea que tengo que destruir Un campamento enemigo Podemos llevar varios Arqueros para allá Y bueno Y hombres de armas Vale Las llamas las dejo ahí Por el momento Y mira como corre La carreta de mercancías 10 de oro Bueno Poco a poco va consiguiendo Vamos a explorar Por aquí un poco más Aquí hay caza Y ahora vamos a enviar También unos cuantos Hombres de armas Porque no sabemos Lo que nos podemos encontrar Vale Va bien la cosa Anda un molino Con un montón De ciervos Y arbustos Y pesca Vamos a llevar A cultivar A estos aquí Vale Otra aldea más Por aquí Que iremos cuando Esta será la tercera ya Ahora iremos Esto es por si Quiero comprar Tributos El oro Efectivamente No es lo que Mejor tenemos Voy a traer A mis conquistadores También En algún momento Tendré que usarlos Al fin y al cabo Mientras no los maten Tenemos un monje Que los puede curar Así que perfecto Y bueno Las llamas serán Para el último Pueblo Tengo que tener cuidado Con ellas Porque si las acerco A un aliado Aunque sea Me las quitan Entonces No las puedo acercar Muy bien Vale Vale Aquí tenemos ya Estos Poco a poco Tenemos un montonazo De madera Vale Vamos a llevar Vamos a llevar al explorador A investigar Para que primero Veamos la aldea Bueno Aquí conseguimos Mucho más oro Gorilla 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 Tendrá Matacanes Pues no lo voy a descubrir Vale Vamos para adelante Vamos a investigar Esta parte Vamos a investigar Ahora que reciben ellos El daño Atacamos Torre marítima Muy bien ¿Dónde está la aldea? Aquí No lo voy a descubrir Vale Tenían buenas defensas No esperaba que fueran Tan poderosos Entre comillas Aunque bueno La mayoría son Guerreros Águil Eh ¿Y eso es elite? Vamos a que nos ayuden estos Retirados Retirada Ah, no les atacan Vale Bueno Necesitamos un ejército Un poquito más grande ¿Vale? Vale Aquí no había nada Un ejército Un poquito más grande Tienen un montón De guerrilleros Vale Bueno Con toda la madera Que tenemos Podemos hacer Más edificios Militares Para tardar menos En llegar hasta allí Vale La verdad es que tenemos Todo al máximo Ahora solo es Crear ejército Y atacar Y como digo No esperaba que tuvieran Tantísimo Ejército Los de aquí Voy a llevar al monje Un poco más cerca De la acción Que me cure Los conquistadores Los guerrilleros También me vendrán bien Vale Creo que Tengo eso jodido Anda que mis aliados Me ayudan Tú espérate aquí Anda que te van a Que te van a matar Compañero Y no queremos Que mueras A ver Que se les ha acabado aquí Los frutos Pues unas granjas Voy lo más rápido Yo puedo eh Chicos No me No me Metáis prisa Hay fuegos artificiales Por aquí Cerca de mi casa No sé dónde No sé si Llegará algo al micro Pero ahora mismo Yo estoy escuchando Fuegos artificiales Madre mía Madre mía Qué tensión Toma Uf Buena bomba Gorilla 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 Muy bien No he usado nada El mercado Porque no tengo por qué La verdad No tengo por qué usar el mercado Bueno Bueno el ejército va creciendo Bueno necesito mucha infantería para cargarme las torres y tal Vamos a probar Que tengo prisa Bueno no tengo prisa Pero Gorilla Gorilla Choco Arry Gorilla Active 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 Gorilla Active Choco Arry Active 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 Madre mía, los guerrillos de élite es que aguantan Es el problema Pero yo tengo conquistadores Mira como corre Bueno, cargámonos esa torre Decía que usaras bien tus recursos Y tienes bastante oro Y luego puedes vender un montón de oro por madera y tal Y además que tienes un mercado que te da 41 de oro cada vez que vas A ver, tienen varias torres Necesito los hombres de armas Para que vayan a... Mira más llamas Necesito yo las llamas Casi me las quitan Bueno, estas llamas las tengo que llevar cerca Porque si no me las quitan otras Ah, tenían doble empalizada, eh Mira, ahí tienen un campamento minero Vamos a disparar con los conquistadores a la torre mientras ¿Dónde vas? Aquí solo me hace caso Madre mía, ¿quieres venir aquí? ¿Quieres venir aquí? ¿Quieres venir aquí? Voy a darles a destruir primero la puerta Vale, primero las torres Que es lo que más rabia da siempre Vale, las ailas pueden ir bien a por los arqueos Vale, vamos a fastidiar esta aldea Porque... Vale, torres fuera Bueno, en el Azudal tampoco tienen un ejército súper grande Entonces, como podéis ver Ni súper poderoso Solo tienen una arquería Que es de donde me estaban enviando los arqueros y tal Pero ni siquiera me envían mucho más Hay que aprovechar la infantería para destruir edificios Vale, esto está... Les tenemos que destruir, eh Estos no sé si se van a rendir o algo Pero en principio creo que no, eh No, esto es fuera Mira, más oro Buah, mira el oro que tienen ahí Y decían que cuidado con el oro Mira, y más llamas Dejad los aldeanos a los conquistadores Y vosotros destruid las arquerías Voy a enviar ahora aldeanos ahí Voy a enviar cinco aldeanos Estas dos llamas las vamos a traer por aquí Que no me las quite nadie Y luego tenía más llamas Que las tengo aquí Pero las voy a traer aquí Vale, vamos a destruir la última arquería Pobres aldeanos, se están pagando No matéis a las llamas, eh Os mato Como matéis a una llama Vale, no llego a las de dentro Aquí vienen mis aldeanos Esto está hecho Y los recursos que tengo ¿Quién me ha atacado? Voy a hacer un ejército de hombres de armas Aquí me habrán atacado Y más oro aquí Voy a dejar uno aquí Y los otros aquí Vale Dice, no malgastes oro Y mira lo que tiene Bueno, esto es Vámonos ya a reclamar Nuestro consejo Esto realmente La partida ya está over Si me van a pedir llamas Y ves que la mayoría Están aquí Tengo por el momento Si me van a pedir llamas Si me piden más Puedo Ves, lo que no tengo es piedra Todos los campamentos mineros Para mí Todavía no les consideras derrotados A lo mejor tienen una torre más por aquí Y por eso Creen que no están derrotados Vale Es derrotado Ahora sí Tú ser amable Para agradecer Yo les pongo tu pregunta Yo antes de escuchar Hablar sobre reinos Que tienen muchas riquezas Reinos está río abajo Tú deber continuar En dirección en que venir Un reino estar gobernado Por mujeres No pensar que ellas ser débiles Ellas luchan muy feroz Y ser más fuertes Que hombre común Vale, las amazonas Está hablando de las amazonas Vale, bueno Se ha acabado el oro No os preocupéis Aquí hay más Y aquí Si será por oro Y por madera A ver Vamos a ver Que quiere este Y el cacique ¿Quién manda aquí? Aquí está ¿Tú qué quieres? Saludos cacique Venimos son de paz Desde el otro lado De la gran agua Ahora necesitamos consejo Para navegar este río Podrías compartir Con nosotros tu conocimiento Saludos forasteros Primero tener tú Que ayudar Bestias que montar Tener cuatro patas Así que poder Mover más rápido que nosotros Alguien antes Romper corral de nuestras llamas Será más que romper Tú tener que traer vuelta Corral doce llamas Doce llamas Claro Y ahora Esto es hostil Doce llamas Por el momento Llevo estas Vamos aquí A tener un aldeano Para luego dan Mira el ejército Que tengo de hombres De armas Ya para nada Ya no sirve para nada Vaya ejército He montado aquí ¿Y estas? ¿Y estas? Estas dos las tenía por ahí Ah es por si pierdes alguna No, 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 no Casi la lío Bueno Pues la partida Probablemente acabe Cuando lleve las llamas Porque ya el mapa Está entero descubierto Ya Pues no creo que quede mucho Mira el ejército Bueno El ejército Que esto se enfrenta A otro tipo de De guerreros Y Y pierde ¿Sabes? Tú verás Solo soldados Hombres de armas Tengo ahí al monje Aquí un águila Un guerrillero Por aquí Un hombre de armas Por aquí Ejército de llamas Bueno Ya mirad Mirad los recursos Que tengo O sea Es una locura Es una locura Los recursos Que tengo Y mis barcos Donde han ido a pescar Están aquí En plan Hiper lejos Que ya da igual Si la partida va a acabar En cuanto llegue El ejército De mis llamas Esto se acaba No he tenido Ni que comprar Piedra para torres Es que ni te atacan No sé La dificultad Que hay en esta partida En esta partida Ninguna Ninguna dificultad En serio O sea Yo lo veo Muy fácil Bajas la montaña Llegas aquí Al poblado Por el camino Creo que ni siquiera Tienes que matar a nadie No sé Si habrá algo Por aquí Y aquí te miden Ve aquí A coger suministros Y luego a la vela Lo más difícil Casi es esta zona Que pierdes varios Conquistadores Porque hay muchos Guerrilleros de elite Pero luego Cuando ya puedes Tener ejército No sirve nada No sé si tienes 12 O cuantas Pero vamos Estamos Yo agradecer favor Ahora contestar Pregunta Si planeas navegar Río o corriente abajo Tú tener que reforzar Barco para resistir Ataque de tribus hostiles Vale Un barco duro Muy bien Y esta Y ahora Me encontré El dorado Ya ha pasado Un buen tiempo Y nos hemos alejado Demasiado de la posición De Gonzalo Jamás lograríamos Regresar por este río Al contracorriente A prepararse El único arterio A navegar Hacia el gran amazonas Y hasta el atlántico Ya está Has ganado Ya está Muy fácil la partida Una hora Y bastante Tardado A ver Voy a echar un ojo Habría ¿Y este? Un monje amarillo Aquí En medio Habría querido ver Que aquí me dejé Un nombre De armas A lo mejor Ah no está Porque los azules Se han retirado Entonces Si estaba Estará el cadáver Si eso Claro Por eso no aparece Porque los azules Los hemos derrotado Claro Ahora tiene sentido Bueno aquí tenemos A Pizarro Y al Delícola Y al constructor Y bueno chicos Pues partida Sencillita Muy fácil Tiene recursos De sobra No se te van a acabar Nunca Tenías oro En tu base Y oro En cualquier sitio Mira aquí había Dos llamas más Por si la habías cagado Pues aquí Encontrabas dos llamas O sea que encima Te dan llamas De sobra Por si se te va la pinza Y empiezas a matar Llamas Pues nada Seguramente O sea en la En feudal ya puedes Construir barcos Transporte Pero yo creo No te dejaban Para que no intentaras Tú subir por aquí Y no cancelar la historia En fin chicos Que nada Partida sencilla Vamos a leer Noviembre de 1541 Tenía la sospecha De que Delícola Nos defraudaría Y desafortunadamente No me equivocaba Abandonó nuestro Campamento hace unas noches Gritando algo Sobre derrotar a Pizarro Y salvar a su propia gente Del aniquilamiento Seguramente haya oído De la conquista de los incas Y supuso equivocadamente Que Gonzalo Era Francisco Pizarro Y ya que mencioné a Gonzalo Hace poco Hemos sido separados de él Y sus hombres Por las fuertes corrientes Es así que aquí estamos A la deriva En nuestros dos barcos Con unos cuantos enfermos Y otros tantos moribundos En este sofocante río Manchado de rojo Y selva hacia donde Levantemos la vista Ruego al señor Se apie de nosotros Y nos libre O quizá devorar Porque ilustre a Don Orellana Bueno, pues poca historia Eh, bueno Muy fácil Como digo y repito Ejército de sobra Bueno, los azules Llegaban en un momento Tenían 106 Al principio de la partida Muy fácil 35 aldeanos En fin chicos Pues nada Un fuerte saludito Espero vuestros me gustas Suscribid al canal Si todavía no lo estás Y activa la campanita Que es muy importante Nos vemos En Las Amazonas Chau